Hace 58 años, RPP acompaña a las familias peruanas. Don Manuel Delgado Parker vio concretado su sueño de unir la voz de todos los peruanos en una sola señal. Miguel, buenos días, directo en directo. La nueva generación de periodistas, entre productores radiales, conductores y sonidistas, siguen cumpliendo un compromiso inalterable, entregar el mejor contenido informativo a nuestra audiencia. Estos 58 años de RPP son el reflejo de un trabajo que inició con el objetivo de llegar a todo el país. Durante todos estos años, cada contenido informativo y de entretenimiento es preparado con profesionalismo y sobre todo, algo que nos caracteriza, el respeto hacia nuestros oyentes en una programación ininterrumpida. Jorge Callán, subeditor de la plataforma de radio. En RPP somos conscientes que la información es un servicio a la población. Precisamente durante esta pandemia, el trabajo fue más exigente y el compromiso más profundo con la entrega de la mejor orientación sanitaria, médica y educativa. RPP se adaptó a distintas plataformas con el fin de cubrir las necesidades de nuestro público. En 1996 lanzó su propio sitio web y desde entonces ha sabido posicionarse y adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios. Desde computadoras, tablets hasta teléfonos inteligentes de hoy. ¿Qué se viene para más adelante? Joaquín Ortiz, editor de la plataforma digital, nos cuenta. Creo que hay muchos desafíos a futuro. Apuntamos a seguir creciendo en todas las plataformas de nuestro ecosistema digital, a generar más contenido nativo en espacios como YouTube y a desarrollar, por ejemplo, nuevos formatos para contar y explicar las noticias. Los avances continuaron y RPP también se convirtió en una plataforma televisiva. Se pasó de tener un bloque de 5 horas de televisión por señal de cable en 1994 a contar con un canal, RPP Televisión, en el 2011. Actualmente hay espacios de análisis político, entrevistas de fondo, todo ello con el espíritu de ser la voz de todos los peruanos, como lo detalla Lía Sassín, editora de la plataforma de televisión. Hemos aprendido a ir de la mano con la radio y poder seguir esa rapidez que tiene la radio para poder contar las noticias, para tener el último minuto y poder acompañar en una multiplataforma que creo que es una innovación para los medios en el Perú, el poder generar contenidos que sean radiales, televisivos y que también ahora están en la parte digital. RPP siempre ha apostado por adaptarse a los nuevos espacios digitales. Prueba de ello es nuestro reciente canal en YouTube con más de un millón de suscriptores. Los proyectos que involucran al video digital representan una gran oportunidad para la reacción de RPP porque nos permiten llevar nuestros contenidos, nuestras noticias a nuevas plataformas y a un nuevo público. Estamos enfocados en llegar a estas nuevas audiencias con productos o servicios que estén centrados en el usuario y que a la vez respondan al propósito de RPP, promover el progreso de los peruanos. La radio como medio de comunicación también atraviesa una constante evolución. Pasaron los días de las cintas magnéticas, ahora el audio es digital. Y otra forma de seguir acercándonos al oyente de hoy es a través de los podcasts. ¿De qué manera los podcasts suman al legado de RPP? José Miguel Usendo, editor de Audio Digital, nos responde. Creo que de dos formas diferentes. La primera alineados con el propósito de RPP, contribuyendo al progreso de los peruanos con una serie de podcasts que analizan y aportan soluciones a los problemas estructurales y sociales que tiene el Perú. Y la segunda como un gran repositorio o audioteca. Y es que a diferencia de la radio, el podcast tiene la virtud de quedarse para siempre en la nube de manera que todas nuestras coberturas, programas o informes pueden ser escuchados de nuevo cuando se quiera. Es el legado en audio de RPP para el mundo. En estos 58 años, la transformación de RPP ha sido constante y siempre pensando en nuestro público, en la necesidad de los ciudadanos. Esta apuesta que se ha hecho a lo largo de las décadas es parte del compromiso que tiene con la población. Ser la voz de todo el Perú. ¡Gracias!